¡Hola! ¡Qué bueno que estés aquí porque vamos a revisar las insólitas, increíbles e inverosímiles aventuras de Gloria Trevi. ¿Estás listo? Te voy a poner aquí en la pantalla las imágenes para que puedas verlos también si quieres darle un pantallazo, si quieres leer con detenimiento, ponerle pausa, lo que quieras, ver todos los detalles. Así que vamos a empezar con la portada. Aquí viene el título, dice las insólitas, increíbles e inverosímiles aventuras de Gloria Trevi. Chismes y muchas historietas dibujadas por Gloria Trevi, locoróscopos, modas y aprende guitarra. Y podemos ver aquí en la portada la imagen de uno de los cómics junto con una foto de Gloria Trevi. Recordemos que esta revista fue lanzada en los noventas cuando estaba el boom de Gloria Trevi y Sergio Andrade publicaba y hacía de todo por seguir exprimiéndola y seguir obteniendo dinero de ella. Aquí al abrir la revista podemos ver los créditos y la lista del contenido. Si te fijas, al inicio, arribita dice fundador y don Pedro, dice Sergio Andrade, cómics, dibujos e ideacs de Gloria Trevi. Vienen los coordinadores editoriales, corresponsales en el extranjero, diseño gráfico y producción, dice cuando nos alcanza. Publicidad y ventas, vienen los números, apoyo logístico para todo lo que falta y redacción casi sin faltas de ortografía de Alfredo Terrazas. El picudo, según Patty, Sergio Andrade. Si te vas todavía aquí en la esquinita con las letras chiquitas, podemos ver que dice las insólitas, increíbles e inverosímiles aventuras de Gloria Trevi. Es un engendro catorcenal, cuando se puede, editado por Exis. Luego dice revista impresa en México, año primero de mayo del 91, todo en trámite, distribuida por los efectivos de la Unión y por los picudísimos de Intermex. Editor, Sergio Andrade. Tenía varias secciones, una de ellas, por ejemplo, esta que se llama Agárrate, muestra como noticias de los cantantes, de actrices, como lo que estaba sonando en ese entonces. Yo creo que esa es la sección de chismes que dice al inicio. La redacción es como refiriéndose totalmente a un fan de Gloria, diciendo como dice Gloria, hace referencia a nombres de sus canciones. Por ejemplo, en una dice, y agárrate, ¿sabías qué? Entonces, eso está padre porque pues es algo, un idioma que es muy familiar entre los fans de la cantante. Si ves, aquí en el inicio dice, ¿qué onda? Como dice la Gloria. Como me da mucho gusto saludarlos en este que es nuestro número 2 de una revista, que seguramente se volverá de colección, pues esos dibujos de Gloria que aparecen en el número pasado estuvieron de lujo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y es que Gloria es tan creativa que a todo le encuentra un detalle simpático. Si se fijan aquí en la esquina, hace referencia a la canción, como les comentaba hace poquito, que dice ya agárrate de nuevo cuando escuchamos a dos grupos de rock que la están haciendo en grande. Uno de ellos se llama Café Tacuba y el otro Santa Sabina. Y los dos cuentan ya con un número grande de seguidores que van a sus tocadas y que seguramente comprarán sus discos cuando estén en el mercado. Y luego aquí viene en la esquinita, bueno amigos y amigos, prepárense a pasar unos momentos loquísimos con la revista más original, Las Insólitas, Increíbles e Inverosímiles Aventuras de Gloria Trevi. Y no dejen de escribirnos porque dentro de unos días se cierran los concursos del viaje con Gloria Trevi y del brasier. Nos vemos. Supongo que a lo mejor regalaron un brasier de Gloria Trevi. No sé si se hizo ese viaje. Hubiera estado padre saber eso. A lo mejor en los otros tomos sale, aunque no creo porque pues se hubieran dado cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Que dice, y empiezan ya los cómics. Ahí está, dibujos y textos por Gloria Trevi. Ok, ya los había visto los cómics y hay unos muy interesantes que siento que hacen referencia a lo que estaba pasando en ese momento. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí grande para que lo vean. Dice, es que yo no entiendo qué le ves a ese bueno para nada. Es feo, pobre y tonto. Mira mamá, eso de que no sabe hacer nada es muy discutible, ¿ok? Sabe bailar, sabe besar, sabe abrazar, sabe hacer huevos rancheros, sabe hacerme reír y sobre todo sabe hacerme feliz. Que necia eres, no entiendes que él no sería un buen esposo para ti. En primera, yo todavía no me quiero casar. Y en segunda, yo no soy una ama de casa, muy perfecta que digamos. Este cómic se llama El uno para el otro. Se supone que es Gloria Trevi y en esta edición todos los cómics son de Gloria. O sea, hechos y escritos por ella. En otras ediciones, los fans los enviaban y los publicaban. Entonces, ahorita prácticamente esta es la letra de Gloria. Esos son los dibujos. Ella misma los pintó y ya nada más pues los publicaron en la revista. Este cómic es un poquito extraño. Yo siento que muestra el amor que tenía por Sergio Andrade. Se llama Secretísimo. Y si lo empezamos a leer, dice ¿y cómo se llama él? Para empezar, el del dibujo pues sí se parece a Sergio Andrade con unos kilitos. Bueno, cuando estaba delgado. ¿Y cómo se llama él? No te puedo decir. Solo te diré que lo amo, más no sé cómo conquistarlo. Y según está pensando, si supieras que eres tú. Pues tienes que ser más coqueta, más sexy, vestirte más femenina y hablarle muy cerquita. Tiene que caer. Tú eres muy linda. Oh, ¿de veras crees eso? Lo voy a hacer. Si se fijan, la chica del cómic pues es Gloria y tiene el mismo cabello, como que su estilo, su cabello chino, su maquillaje. Al día siguiente, hola y se le acerca. O sea, sigue como los consejos que le dio, ¿no? Sí, hola. Y ya luego en el siguiente, le hice caso al consejo que me diste. Ah, sí, ¿y qué te dijo? ¿Qué hizo? Nada, absolutamente nada. Ni siquiera me vio. Él debe estar tonto y pensando, pobrecita. Y si se fijan, pues es el estilo de Gloria y es el estilo de lo que era pues Sergio Andrade, ¿no? Igual, repito, con kilitos de menos. Aquí hay otro cómic que también está escrito y dibujado por Gloria. Se llama Pidiendo Trabajo. Luego, querido doctor psiquiatra, que es como su diario, ¿no? Como contando que tiene amigos, porque a sus fans les decía amigos. Contando que estaba teniendo mucho éxito a los programas a los que iba. Los fantásticos, amigos de Gloria Trevi. Te digo que así les decía a sus fans. Y dice, lo que más le gusta a Gloria Trevi es hacer amigos, ya que en alguna ocasión comentó que cuando tenía 19 años se sentía sumamente sola, incomprendida y desesperada. Fue a través del cariño de su público y de la aceptación de sus temas y actuaciones que Gloria encontró la alegría y los motivos para seguir viviendo. Es por eso que, a diferencia de otros artistas, Gloria Trevi dedica un tiempo especial para convivir con sus fans y compartir con ellos los pocos momentos de descanso y esparcimiento que le quedan libres entre tantas actividades de trabajo. Las fotografías que presentamos en esta página fueron mandadas a Gloria dentro de algunas de las muchas cartas que recibe diariamente. Si tienes alguna, mándanosla. Y viene la dirección y aquí están las fotos de los fans. Bailando con un galanazo simpaticísimo, un espontáneo chévere en Chihuahua, con Diana y otra amiga, el súper fan del momento más joven de todos. Sus primeras palabras fueron doctor psiquiatra. Y pues aquí están las fotos de los fans desde entonces. Esta es la página más controversial de la revista. Ha estado por redes sociales. Muchos han hablado de ella. ¿Por qué? Porque esta página la utilizaban para reclutar chicas. Recordemos que vimos en los créditos que el encargado de hacer todo en su noventa y tantos por ciento era Sergio Andrade, no Gloria Trevi. Entonces, una forma de poder llamar la atención de las nuevas chicas, pues era con la revista, ¿no? Utilizando la imagen de Gloria Trevi. No Gloria Trevi. Entonces, vamos a leerlo. Dice, amiga, esta es la oportunidad que esperabas. Sí, Gloria Trevi te invita a formar parte de sus coros. Aquí vienen los requisitos. Dice, eres súper amante de la música. Tienes buena voz, tienes buena presencia, poses aptitudes para bailar y además cuentas con disponibilidad para viajar. Entonces, te ofrecemos buen sueldo, raro porque no les pagaba, magnífico ambiente de trabajo. Esa es la típica frase que todo trabajo tóxico tiene. Entonces, desde ahí vemos que estuvo mal. Y la oportunidad de lograr a futuro una carrera como solista. Luego, aquí en las fotos, es Mari Boquitas y Aline Hernández. Y en las, abajito dice, ¿te acuerdas de Erika y Mari? Formaban parte de los coros de Gloria Trevi. Ahora, ambas inician una carrera como solista. Tú puedes ocupar su lugar. Luego, aquí a gradito dice, ¿te interesa? Entonces, envía tus datos personales. Pedía edad, estatura y estudios. Acompañado de dos fotografías tamaño postal. Una de cuerpo entero y otra de cara. Y tu dirección y teléfono a, y viene pues la dirección, ¿no? Donde recibían todo. También manda un cassette con tu voz acompañado de esta página. Y si eres menor de edad, un permiso de autorización firmado por tus padres. Apresúrate, esta convocatoria se cierra el 31 de octubre. Y los resultados aparecerán en la revista número 16. Correspondiente a la segunda quincena de noviembre. Estuve buscando las demás ediciones de esta revista. No está la número 16. Hay muy poquitas en internet físicas. A lo mejor algún fan desde ese entonces de Gloria, alguien la puede tener. No sé si publicaron alguna lista de las chicas seleccionadas. Pero sí he visto comentarios de muchas chicas, bueno ahora pues señoras, que enviaron esa información cuando recién salió esta edición. Entonces no se sabe, bueno no encontré algún rastro de si llamaron alguna, de si alguien se unió a ellas. Pero no sabemos qué hacía también este hombre con esa información, con las fotos de las chicas. Y pues así era la forma en la que también llamaba la atención de algunas fans de Gloria para poder unirlas a su clan. Obviamente en ese entonces, en el 91, nadie sabía lo que pasaba detrás, ¿no? Solamente veían a Gloria en el escenario teniendo mucho éxito, sacando y sacando material, revistas, películas, calendarios y más y más discos teniendo muchos éxitos. Y pues obviamente el éxito que tuvo Mari Boquitas, pues notaban o confiaban en que ellas también podían empezar como coristas y tener una carrera como solista. Entonces, esta imagen es la controversial de esta revista. Si conoces a alguien que envió esta información o si tú tienes algún tomo donde venga la lista, por favor, comentanos aquí abajo para poder subir más información sobre esto. En la siguiente página seguimos con los cómics. Aquí hay otro. Todo esto te recuerdo que está escrito y dibujado por Gloria. Ese se llama Pleito. Luego tu ángel de la guarda. En esa sección enviaban como sus, las cosas que les pasaban a los fans para que Gloria les diera un consejo y los animara. No sé si Gloria realmente contestaba o si era algún otro editor, pero pues esta es la sección. Este es como un póster de Gloria. Se llama, dice el Museo de Gloria, el David de Miguel Ángel. Qué guapa era Gloria Trevi. Y qué cuerpazo, qué bárbara. Dice, toma uno, las pruebas de Gloria. Me imagino que estas fotos son las de algunos revistas, calendarios. Aquí hay más. Dice, como sabrás en toda sesión fotográfica profesional, antes de imprimir las fotografías definitivas, los fotógrafos toman algunas Polaroid para checar tonalidades, luces, sombras, etc. Diviértete enumerando estas pruebas de sesiones fotográficas de Gloria del 1 al 30, considerando el orden en que han sido tomadas desde sus primeras sesiones hasta la fecha. ¿Qué es un viaje astral? Ya desde los 90 traían lo del viaje astral, ¿eh? Qué buena foto. Aquí hasta bajito dice, en el próximo número te diremos cómo puedes realizar un viaje astral según las teorías de esos estudiosos. Hasta la próxima. Si alguien hizo un viaje astral con Gloria Trevi, nos cuentan. Luego sigue el locoróscopo. Pues el horóscopo, ¿no? A ver, yo soy Tauro, déjenmelo Tauro. Dice, sé cuidado con todo lo que están diciendo de ti. Puede perjudicar tu imagen y eso es solo culpa tuya. Cambia tu manera de ser y trata mejor a la gente. No me gustó. Aquí se los voy a poner para que lean el suyo. Aquí está Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpión y Pisces. Otro cómic, igual por Gloria Trevi. Se supone que es ella con un granito. Y si se fijan, el hombre se parece mucho a Sergio Andrade. Siento yo que ahí ya estaba dando ella señales y pues nadie lo captó. Nadie entendió la idea. Pero donde sale él son cosas de amor, ¿eh? Entonces, por eso digo que ahí está la señal. Una desmañanada súper en la radio. Supongo que es como un blog, ¿no? Pero en la revista. Pues sí, chavo, voy a estar hoy con el Pacorro y Evelyn. ¿Me oyes, eh? Ah, es Paco Stanley. Paco Stanley dice, si hubiera sabido que iba a estar Gloria, me quedo dormida. Tengo en mis manos el mejor disco que he escuchado en muchos años. Ay, ¿cómo la ven? Este chavo sí sabe de música, ¿eh? Sí, es como lo que sucedió en la entrevista. La loco moda de Gloria de la Renta. En esta sección, ella como que mostraba sus looks, te decía como vestirte similar a Gloria Trevi. ¿Qué usar? Les digo que tiene un cuerpazo y está guapísimo. Dice, ya saben que Gloria Trevi agarra un trapo de aquí y otro de allá y combina tres prendas diferentes. Ah, y combina prendas diferentes y se cuelga todo lo que encuentra con tal de tener vestuario para andar por todos lados. Toca, agárrate. Viene aquí, pues, para que toques guitarra. Al inicio dice, aprende guitarra. Pero no aprendes guitarra porque ya tienes que saber guitarra para poder tocarla, ¿no? Pero bueno, dice, tocas tus acordes en tu guitarra, en las partes señaladas en la letra. Aquí viene la letra, las notas y, pues, una foto de Gloria. Y la última página dice, hoy me iré de casa a Gloria Trevi como su autógrafo. Dice, nuevo éxito, más de 500 mil copias vendidas de tu ángel de la guarda. Y, pues, esa es la última página de la revista. ¿Qué tal? Un poco controversial. Ahora que lo ves de lejos, ya muchos años después, entiendes la mayoría de las cosas. Sabemos que Sergio Andrade, pues, todo lo que hizo, lo que hacía para poder reclutar chicas, para poder tenerlas ahí. Y, pues, obviamente, el éxito de Gloria Trevi lo ayudó mucho porque, pues, todas querían ser como ella. Y, pues, bueno, encontré otra edición. Si quieren que la veamos juntos de igual manera, me dicen. Y subo video aquí al canal. Y, pues, si tienes alguno de estas ediciones, si tienes la edición donde venga alguna lista de que contrataron por ahí alguna de las chicas, pues, nos comparten, ¿no? Nos comparten la historia y estaría padre seguir hablando del tema. En fin, yo soy Giovanna. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!